Este es el refugio animal entre patas, alimenta a 45 perros de la calle y hoy, mediodía del martes, ha llegado la hora de comer. El albergue se ubica en Chepén, a una hora de Chiclayo, en el norte del país. La misma ciudad donde se ubica esta planta procesadora de alimentos, ¿la recuerda? Se trata de Frigo Inca, la empresa proveedora del estado que ganó millones de soles produciendo conservas Don Simón para el programa alimentario Cali Warma. Pero su ubicación no es lo único que tienen en común, planta y albergue. Ah, pero ahí ya le echaron o no. Sí, el pollo. Sí, lo que se consume en este albergue de animales, hace por lo menos tres años, es lo mismo que Cali Warma puso a la mesa de los niños más pobres del Perú. La conserva Don Simón en todas sus variedades. Se comunicaron con nosotros, conversamos con ellos y nos dijeron que querían donarnos lo que no era para consumo humano, era consumo netamente para los animalitos. Lo que nos explicaron es que este enlatado, en el documento que hemos firmado, es de que es especialmente para los animalitos, no es para consumo humano. Pero, ¿por qué este producto terminó aquí, convertido en alimento para animales, mientras Cali Warma lo seguía distribuyendo en escuelas públicas de todo el país? Un rastreo documental de nuestro equipo periodístico permitirá conocer esta noche que, provenientes del mismo lote de producción, niños y perros comieron lo mismo. Desde la revelación de la unidad de investigación de la Tira Noticias, de la existencia de una red de corrupción en el Midis y el sector salud hace unas semanas, muchas cosas han pasado. Un total de 22 funcionarios han sido separados de Cali Warma y la Dirección General de Salud, la mayoría denunciados penalmente por su vinculación directa o indirecta al escándalo de Frigo Inca. La empresa que, a través de esta mujer, con la venia de sus jefes, sobornó a trabajadores del Estado para que, pese a lo defectuoso del producto, don Simón siga siendo distribuido por Cali Warma a nivel nacional. Pero, ¿cómo consiguió esta empresa burlar controles estatales y conseguir impunidad para un millonario negocio que puso en riesgo la salud de menores de todo el país? Mi nombre es Mario Troy Rivera, Director General de Salud Ambiental, hace 25 días aproximadamente. Nuestro equipo ha conseguido acceder al detalle de un conjunto de procesos sancionadores contra la empresa Frigo Inca, que se acumulan en la dirección que encabeza este funcionario en el Minsa. Múltiples alertas para el Estado de que algo no andaba bien con este producto. Ustedes tienen noticias de, por lo menos, un producto defectuoso para la salud humana de esta empresa, por lo menos desde el 2020. Del 20 al 2024, tiene siete procesos sancionadores y solamente dos concluidos. ¿Por qué hay cinco procesos que permanecen aguantados o congelados en digesa? Bueno, todo procedimiento administrativo sancionador tiene sus plazos, ¿no? Y el administrado también tiene derecho a hacer sus descargos. En 2021, siempre en Lima, se reportó materia extraña y manchas negras en las conservas Don Simón. En 2022, esta vez en La Libertad, se identificaron latas con pérdida de vacío. En 2023, Cajamarca y Ayacucho registraron casos de manchas y materia extraña en la carne de las conservas. Y este año, desde Piura y Huánuco, se dieron a conocer casos de afectación a la salud y presencia de latas Don Simón hinchadas entre lo distribuido por Caliguarma. Hay unos plazos establecidos por ley que se tienen que cumplir. Si nosotros no les damos los plazos correspondientes, estaríamos vulnerando y el proceso podría ser declarado nulo. Pero hay algo que Mario Troyes, director general de salud, aún no nos ha contado. Antes de asumir usted la dirección general de salud, usted ha sido director de fiscalización y sanción. Exacto. He estado en promedio de cinco meses, más o menos. Desde ese cargo, ¿ha podido usted entonces conocer detalle de por lo menos las investigaciones abiertas contra esta empresa? ¿Qué nos podría decir de su estado? Bueno, durante mi permanencia, nosotros vemos varios casos. Al año tenemos 800, más de 800 casos. Desde su cargo previo, como director de fiscalización y sanción, Troyes solo penalizó a Frigo Inca por uno de sus reincidentes casos de productos defectuosos. Lo hizo con la menor de las sanciones, apenas con una multa de dos UIT. La empresa Frigo Inca a la que usted sanciona con apenas a la fecha unos 6 mil soles, ¿pagó por lo menos la multa? Bueno, nuestra tarea acá indigencia termina con la sanción y esta resolución se informa a la dirección de cobranza coactiva en las cuales son los encargados de cobrar. ¿Conoce si pagó o no pagó? Bueno, desconozco si... No conoce. No conozco. La revisión de cada uno de estos expedientes permite conocer un patrón de comportamiento de Frigo Inca cada vez que su producto estaba próximo a ser analizado. La desaparición del lote comprometido. Tal como lo escucha, cada vez que un colegio del país reportaba un producto Don Simón en mal estado, el sector salud enviaba una comitiva a tomar muestras, pero cuando los especialistas llegaban a la planta en Chepén, el lote en controversia desaparecía, eliminando así cualquier posibilidad de análisis sanitario. ¿Se imagina usted a dónde enviaba Frigo Inca el lote de producción que venían consumiendo los escolares beneficiarios de Caliwarma? Pero al albergue para perros, volveremos en breve. ¿Dónde queda la planta de ustedes? En el norte del país, en Pacanga. ¿Esto es Chepeng? Chepeng, en libertad. Este es Michael Burga, director comercial de Frigo Inca y jefe de Noemí Alvarado, usuaria del celular de la corrupción, puesto en manos de la Fiscalía. Y nosotros tenemos aquí los informes de Caliwarma, Dijesa, Indecopy, Christopher. Todos los informes técnicos dan cuenta que las características organoléctricas y la calidad del producto reúnen las condiciones técnicas. Y este, Félix Chero, ex ministro de Justicia y hoy abogado de la compañía. Juntos, en entrevista para este programa en octubre pasado, aseguraron que Frigo Inca operó bajo todos los certificados de ley. Pero eso no es preciso. La irrisoria sanción económica impuesta por este funcionario a Frigo Inca es por operar sin un certificado de análisis de peligros y puntos críticos de control, o por sus siglas en inglés, certificación JAP. Por ese lado no hemos tenido ningún problema. Caliwarma lo evalúa, Dijesa nos fiscaliza y finalmente ese es el círculo que nosotros finalmente nos permiten cumplir con todo lo que son las normativas nacionales. Conozcamos entonces quién es parte de ese círculo que le permitió cumplir las normativas a la compañía. Yo soy Yesabela Pasos Cribillero. Tengo experiencia laboral tanto en el sector público como el sector privado, en empresas agroindustriales y programas sociales. Frigo Inca consiguió certificar su plan JAP, aquel que garantiza la salubridad de sus instalaciones y la inocuidad de su producto, en 2023, gracias a este informe. El documento detalla haber revisado la documentación de la empresa y haber hecho una inspección a su planta en Chepén para concluir que Frigo Inca, Sociedad Anónima Cerrada, aplica en forma efectiva los procedimientos del sistema JAP en la línea de producción de conservas. Quien así lo garantiza con su firma es Yesabela Alejandra Pasos Cribillero, inspectora de DIGESA en el área de certificaciones y autorizaciones. Buenas tardes, señora Alejandra. Somos de Latina. Queremos tener la versión de los hechos. Por favor, ¿nos puede atender? Y es precisamente Alejandra Pasos Cribillero, quien recibió miles de soles de la empresa a través de Noemí Alvarado, como lo ha revelado su celular. 5.000 soles a través de Inés Cribillero Luna, su madre, y otros 4.000 soles enviados a través de la cuenta de Jesús Alfredo Flores Pérez, su tío político. Alejandra Pasos Cribillero. No vi aquí. ¿No vi aquí? No. ¿Perdes el vehículo de su esposo, el señor Davis? No, no sabía decirle nada. Alejandra Pasos le aseguró al Estado peruano que Frigo Inca cumplía con normas de salubridad que a todas luces no tenía. Este es el informe de inspección que DIGESA hizo a la planta el mes pasado, un día después de nuestro primer reportaje. En el lugar halló evidencia de plagas, excretas de roedor, gusanos, cucarachas y olores fétidos en las máquinas de trabajo. Las imágenes que acompañan el informe son elocuentes, excremento de ratas, incluso al interior de los equipos de cocción. Excretas como las que este padre de familia halló en las conservas Don Simón que Caliguarma le entregó a su hijo. Nos dimos la sorpresa pues que había un excremento de rata realmente, un excremento de rata. Para decir que yo creo de ratas acá no tengo nada, todo está limpio, completamente limpio. Realmente estamos indignados, realmente mi hijita para serles sinceros no está comiendo Caliguarma. ¿Usted consume los productos de su empresa? Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Le parecen agradables? Sí, claro, a mí me gustan. El 14 de octubre de este año, apenas un día después de la publicación de la segunda parte de nuestra investigación, Alejandra Pasos, hoy expulsada de Dijesa, se acercó a la comisaría de su distrito, en La Molina, para hacer una muy particular denuncia. Dejó constancia del supuesto robo de sus dos teléfonos celulares, equipos de vital importancia para la investigación penal del caso. Los teléfonos figuraban a nombre de Davis Espinosa Mendoza, su esposo, funcionario de Caliguarma, en el área de control de calidad, echado también del Estado, como ella. Pero comprar funcionarios no fue la única manera con la que Frigo Inca llevó adelante sus negocios con el Estado por años. Usted, que ha estado a cargo de la Dirección de Fiscalización y Sanción, podrá haber advertido que hay un patrón de conducta de la empresa cuando ustedes intentan analizar el producto, que es quejado. Ustedes van a la planta a pedir elote y, por arte de magia, el elote desaparece. ¿Nunca se preguntaron a dónde iba a parar este producto? ¿Qué estás accediendo a las donaciones de Frigo Inca? Ellos hace años ya los están dando a ustedes. Sí, ellos, no recuerdo el año en realidad, pero ya creo que son dos, tres años donde nos han hecho unos documentos para donaciones y sí nos han llegado todas esas donaciones que son cajas de enlatados. Su nombre es Kimberly Hernández Rodríguez y es la representante del refugio animal Entre Patas de Chepén. ¿Y cómo es que Frigo Inca llega a ti o tú buscas a Frigo Inca? Se comunicaron con nosotros, conversamos con ellos y nos dijeron que querían donarnos lo que no era para consumo humano, era consumo netamente para los animalitos, lo que no era para consumo humano. En efecto, la empresa proveedora de Cali Warma y fabricante de Don Simón entregó miles de latas de su producto a este albergue animal bajo la estricta advertencia que no era para consumo humano. Pero lo que Frigo Inca entregó al albergue no era cualquier producto. Provenía exactamente del mismo lote de producción que Cali Warma tenía destinado para colegios de Ayacucho. En la caja vienen 28 y 24 de la mañana y 24 de la tarde. Nos adecuamos a lo que donan para darle comida, que son dos veces al día. Pero esta no se trata de una acción de caridad, sino más bien de una de encubrimiento. Cuando especialistas sanitarios llegaron a analizar el lote defectuoso a la planta, la empresa informó que ya no lo tenía consigo. Probablemente seguros que su producto no soportaría ningún análisis sanitario, la empresa lo envió masivamente a albergues para perros como este para borrar cualquier evidencia. Lo que nos explicaron es que este enlatado, en el documento que hemos firmado, es especialmente para los animalitos, no es para consumo humano. Está todo especificado en todos sus contratos que nos han dado. Este es el documento que Frigo Inca le hizo firmar a Kimberly Hernández, en el que detalla que da fe de la recepción de 1.345 cajas y 19 latas, haciendo un total de 64.579 latas del producto conserva de carne de cerdo de la marca Don Simón. En el documento, la empresa compromete a la representante del albergue a destinar el producto recibido para el consumo exclusivo de animales domésticos. Nosotros hemos hecho la trazabilidad del producto. ¿Y sabe dónde van a parar estas conservas Don Simón que eran distribuidas por Caliburma? Albergues para perros. Son comida para animales. Cuando ustedes acuden, y eso está en los expedientes, la empresa incluso les dice, ya no tengo el lote porque lo he donado al albergue tal. No tengo conocimiento de que la empresa se haya negado o no haya habido lotes en este caso. No está confirmado, es lo que usted me dice ahorita. Es parte de los expedientes que están entrando. Bueno, pero no se encuentra eso en los expedientes. Troyes no sabe, no opina y será el funcionario a cargo, desde la cabeza de Dijesa, de sancionar o no a Frigo Inca, ante la abundante evidencia en su contra. No es lo único que el funcionario ignora. Nos mencionó también en su respuesta anterior que uno de los elementos a tomar en cuenta cuando se sanciona a una empresa es la parte legal. No tener una opinión de un abogado, un asistente legal. Precisamente en esa área trabaja otra funcionaria, la señorita Telvi Chero, que es nada más y nada menos que sobrina de Félix Chero, abogado de la empresa Frigo Inca. Ahí también hay un conflicto evidente. Bueno, yo desconocía el trabajo de esta abogada. Esta es Telvi Chero Farro, hija del hermano de Félix Chero, abogado de Frigo Inca. Esta joven abogada, vaya casualidad, consiguió ser contratada en el área de fiscalización y sanción que tenía a cargo evaluar los procesos sancionadores de la compañía. Félix Chero asegura que no sabía que su sobrina trabajaba en Dijesa. Telvi Chero dijo no saber que su tío era abogado de Frigo Inca. Aquí nadie sabe nada. Es decir, yo desconocía, pero si la abogada también está implicada en algún acto supuestamente corrupción, nosotros vamos a proceder en informar al procurador para que haga la denuncia respectiva. 22 funcionarios ya han sido echados del Estado, la mayoría de ellos denunciados penalmente y podrían ser incluso más. La información con la que cuenta Noemí Alvarado, trabajadora de Frigo Inca, es clave en este mega caso de corrupción. La testigo merece ser protegida de cualquier amenaza de sus empleadores, pues su testimonio es de vital importancia para que un caso tan sensible como este no quede en la impunidad. Gracias. ¡Gracias!